Música Pero hazlo con muchas ganas Pero hazlo con muchas ganas Debajo de las sábanas Quédeme y te ducenme Amame o mátame Pero hazlo con muchas ganas Pero hazlo con muchas ganas Pero hazlo con muchas ganas Debajo de las sábanas Comienza y recuerda Que la música corra dentro de ti Deja que la música se hable Déjame que yo sea el culpable Entre temas que sea inolvidable Ya de que no sea explicante Comienza clara Esa cara de mi mamá Esa cara que me mata 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 No puedo subir, no sabré cómo derrotamente así, es yo en mí. Pongo nuestra cara, esta cara de mi mamá, esta cara de mi mamá. Pongo nuestra cara, esta cara de mi mamá, esta cara de mi mamá. Debajo de la tabana, queme, ven sedúceme, amame o mátame. Pero hazlo con muchas caras, pero hazlo con muchas caras, caras, debajo de la tabana. No hicieras barrio a nosotros, aguántate, sepan los cuatrocientos. Todos los que nosotros nos encontramos, la reina, de tres, tiri, tiri, tiri. Debajo de los neves, siempre, de este movimiento. Eso es así, papá, que estoy rompiendo.